Estaban sobrevolando la vuelta ciclista femenina que se realiza en nuestro país. Cuando la muerte les lanzó un anzuelo, el helicóptero perdió el control, terminando entre las ramas de un árbol, en la quebrada de la colonia San Antonio 3 de San Martes. El piloto y tres comunicadores iban a bordo del Robinson 44. Inmediatamente, las labores de rescate iniciaron. Raúl Arevalo, el capitán de la aeronave, quedó colgado. Atrás, Jonathan Perdomo, camarógrafo de Canal 12. Los que iniciaron el rescate fueron los lugareños. Más tarde se incorporaron los socorristas. Y ahí se vino de un solo despique. ¿Qué hicieron ustedes que vieron? Nosotros como vivimos aquí a la orilla, solo veíamos que el que está ahí en el palo parece que es el único que decía... Los minutos pasaban y el terreno escabroso hacía difícil el acceso. Pero lo más preocupante era que el helicóptero amenazaba con caer. Finalmente logran sacar al piloto y al camarógrafo y una tercera persona que venía desde Suiza a cubrir el evento. Un arevalo de 50 años, fracturado del miembro superior de la pierna izquierda y Neil, un extranjero que llevaba las selecciones en su cuerpo. Hay que utilizar lo que es equipo hidráulico y de igual manera pues también equipo como cuerdas, verdad, para poder hacer el respectivo rescate de todas las víctimas. Entre los hierros retorcidos del helicóptero y el árbol estaba David Díaz, locutor de Radio Fiesta. Rescatarlo estaba más complicado pues necesitaban equipo hidráulico. Fue necesario utilizar equipo de rescate vertical, equipo pesado de nuestras unidades, equipo de rescate vehicular. Pero sí cabe destacar la buena labor desempeñada por todas las entidades que trabajamos en este rescate. No sabían si estaba con vida, pero la fe alentaba a sus compañeros, quienes estaban abrazados a la esperanza. La cobertura periodística se volvía todo un reto. Las autoridades intentaban despejar el terreno y no era más que un barranco. Una persona fallecida, verdad, que tenemos pues que es David Enrique Díaz, de 31 años. Al ver la catástrofe, Raúl Arevalo, uno de los organizadores, se desvaneció. Una celebración del deporte que terminó en tragedia. ¿Cuánto venían con ustedes? Iban cuatro, yo los subí, despegaron y caeron. Después de dos horas y medias de rescate, lograron sacar el cuerpo de David Díaz, quien murió en este fatal accidente. Mientras entre lágrimas, sus amigos y familiares no podían creer que en un abrir y cerrar de ojos, David Díaz fuera llamado por el creador. Gabriela Sosa, Código 21.